Este es un gran homenaje De cumplir el ofrecido aquella noche de luna debajo del limonero Morena consentida, te adoro compasión Te doy toda mi vida, te doy mi corazón Desde mi corazón Májalo Sergio y Humberto Cuellar en Bogotá La Colombia entera desde el fondo de mi corazón Me dejó llorando Ay, tengo un dolor De cual estoy muriendo poco a poco Fue una mujer La que hirió mi corazón loco Yo me enamoré Felices fuimos nosotros Pero me abandonó Dejándome entre sollozos Hoy vivo entre llanto, entre penas y entre congojos Y ahora solo estoy muriéndome poco a poco De Venezuela, Eri Morales y su combo A Colombia entera ¡Vaya! Se fue con otro, se fue y me dejó, me dejó llorando Se fue con otro y me dejó Se fue con otro y me dejó llorando Se fue con otro, se fue y me dejó, me dejó llorando Tengo un dolor De cual estoy muriendo poco a poco Negrona Ay, otra de Leopoldo Blanco ¡Vaya! ¡Santa Marta! ¡Tierra Samaria! A Santa Marta voy a bailar A Santa Marta voy a gozar Al rodadero voy a nadar Y suba ahí a poder mirar A Santa Marta Yo voy a gozar A Santa Marta Yo voy a bailar A Santa Marta Voy pa' Santa Marta A Santa Marta Para poder enrumbear A Colombia me voy ¡Claro! A Santa Marta 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 Gracias por ver el video.